Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en la ciudad de Cochabamba con la señora Vicky. ¿Cómo estás señora Vicky? Bien, gracias. Muchas gracias, porque hoy ella nos va a enseñar a preparar, cuéntenos, ¿qué plato? El plato es el plato con su conejo, que lleva, bueno como se puede servir mixto, también con los dos, con fideo o también con chewing. Esto lleva la carne apanada, el tuco, alberjitas, su papa, y esto es una comida de Cochabamba. Eso, y a la señora Vicky, ¿quién le enseñó a cocinar este plato? Mi mamá me enseñó. Y me imagino que a su mamá le enseñó a cocinar este plato su abuelita. Es verdad. ¿Y hace cuántos años más o menos, a los cuantos años le aprendió a cocinar? Yo le aprendí, tú, muy chica, casi a mis ocho años, cuando yo le enseñaba. Y la verdad que este platillo es súper típico, delicioso, y aquí le vamos a enseñar paso a paso. Muchísimas gracias señora Vicky, porque hoy vamos a cocinar esta receta de la mano de él. Muchísimas gracias. La carne es delgadita, vean. Tiene que ser siempre un poquito gruesito, para que lo sienta que es carne, ¿no? Sino que sería charque. Entonces aquí la carne tiene sal y pimienta, nada más. Y hemos hecho un pedacito de estos para cada persona. Sí, para acá, vamos, ¿no? Ok. Vamos a ver, es un pedacito de cebollita de más, como quieran aumentarse. Entonces lo primero que hace es picar la cebollita. Sí, cebollita. Para el ají. Sí. Un pedacito. Entonces ha puesto aquí sal y aceite, ¿no? Ajá. A que sofría. Sí. ¿Y cuánto tiempo más o menos te sofría? Hasta que esté dosadita la cebolla, ¿no? Ajá. Ahí hay que ver. Y cuando es la cebolla en cabeza, la tradicional, es mejor rallada. Ajá. Rallada. Perfecto. Entonces aquí tenemos el ají en vaina. ¿Usted qué hizo para tener este ají? Lo he mojado un poco en agua, he sacado las cepas. Lo he molido en un licuador, como también se puede moler en un batán, ¿no? Pero... Entonces lo licuó y luego lo coció. Lo cocié, sí. ¿Cuánto tiempo más o menos para cocer? Una hora, esto sí. Una hora y le echa algo de aceite o... Sí, un poquito de aceite. Un poco. Primero en agua tiene que cocer. Luego, al último, secando el aceitito, le agrega un poco. Ah, ya. Y hay que hacer casi un poquito, vamos 15 minutos así, no verlo, no verlo porque quema el ají, ¿no? Y para esta cantidad, por ejemplo, que usted, que vamos a ocupar ahora, ¿cuántos ají más o menos puso? Esto... Esto... Le he puesto 10 vainitas. 10 vainas chiquititas. 10 vainas chiquititas. No, entonces aquí vienen. Ah, ya los... 10 vainas. ¿Y en cuánto más o menos de agua? ¿Cuántas tazas de agua? Ah, pues media tazita con licuado. Solo media taza y con eso lo hierve y de ahí le echa un chorro de aceite. Solo. Entonces cuando vea que la cebolla se está quemando, le pone un poco de agua hervida, ¿cierto? Hervida. Le puso un poquito y ya le echó como un cuarto de la mezcla que hizo del ají cocido. Y ahorita le va a poner... Orégano. Orégano trituradito, ¿no? Sí. Y eso es hasta esperar... Más o menos, ¿cuánto tiempo hay que dejarla sofriendo la cebolla solita? ¿Unos 15 minutos? Unos 20 ya hemos hecho. Sí, más o menos. Unos 15 minutos. Sí, eso. Entonces mejor también si podemos rayarla la cebolla para que este proceso se haga más rápido, ¿no? ¿Cuánto? ¿Eso qué es? ¿Perejil? Ajá. Este goz cociendo se va a perder, ¿verdad? Ajá. Más o menos, ¿cuánto de perejil le está agregando? Tres damitas. Ajá. Ahora, otra cosita que nos dice la señora Vicky. Cuando hace el ají, usted aprovecha de hacer bastante, ¿no es cierto? Y ya eso lo deja agarradito para cualquier ocasión que usted quiera cocinar, ¿no? Ya no va a moler al momento. Y este aquí, ¿para qué cosas lo ocupa? ¿Para qué recetas puede ocuparlo? Lo ocupa para hacer, digamos, el picante de pollo, el picante de lengua, para el chacho, para el móndigo, para los conejos. Y para muchas cosas, ¿no? Lo hacemos con juguito. Ajá. Y ahora, una vez que ya pusimos todos estos ingredientes, ¿cuánto tiempo más lo vamos a dejar ahí cocinándose? Una hora, por lo menos, para cocinar. Lo que es la cebolla, el ají y el perejil. ¿Y le va a añadir un poco de agua o no? Agua, voy a añadir. Porque si no, se nos va a secar, ¿no? Claro, agua tiene que entrar. Cuando se pierde el ají un poquito más, agüita. ¿Y cuánto de agua, más o menos, le va echando al ojo? Una media tacita, será. Va a estar. A ver. Sí. Eso lo vamos a añadir. Y va a cocer hasta que larguemos la carne. Que ya es lo último. Lo último. La carne y la albejita. Basta. ¿La arveja sí no tarda más en cocinarse? Algunas. Hay que saber cuál. Hay que saber. La albeja blanquita, ya ha visto, pues, la verde un poquito tarda. Así que con un poquito más de tiempo hay que alargarle para que se vea bien cocidita. Lo que nos olvidamos decir es que este ají es el ají que no pica. No, sin picante. ¿Y cómo podemos, si no conocemos de ají, cómo podemos diferenciar del que...? Esa es la vendedora. Ven, dame ají sin picante. Ay. Nada. ¿Y eso? ¿Sólo hay ají rojo o hay ají amarillo igual? Sí, amarillo. ¿Y para esta receta solo tiene que ser el rojo o podemos ocupar el amarillo? El rojo para los conejos, para la armóndiga. Es decir, para picante de pollo puede ocupar el amarillo. Como también, ¿no? Como el rojo. Eso ya depende. Pero para las cosas, no. Para las avenidas, el falso, la armóndiga. Para las cosas, el rojo tiene. Entonces le va a usted añadiendo agua a medida que vaya sintiendo que lo necesita. Esto es para evitar que se nos queme, ¿no? Entonces, más o menos le echa el líquido para que se cocinen los ingredientes. Y cuando se evapora le añada otra vez otra cosa. Ya, va a espesar, va a espesar eso mismo. Hirviendo. Y listo. Salsita no la hemos puesto, ¿no? Tenía un poquito la cebolla, ¿verdad? Ah, sí, un poquito le echó a la cebolla. Si no, le vamos a hacer salado. Perfecto. Listo. Ahí está. Este pan lo compró usted seco. O sea, el que ya es más viejito, digamos. Pero podemos hacerlo igual con esa harina de pan que ya venden. Claro. Miren. Y si no tenemos batán, ¿cómo lo podemos triturar? Pero usted ya compra molida, pues. Ah, eso también. No es porque este se me en batán, ¿sí? O en esa maquinita que mueve. ¿Podemos ocupar cualquier pan que tengamos ya más sequito? Sí. Sí. Más viejito, digamos. Entonces lo tamiza siempre para evitar que no quede tan harina, o sea, para que quede más harina. Sí. Porque si le ponemos así, ahí ves al panado y al grandes, no se pierden. El ahogado hace muy espeso, le vuelve cuando uno lo pone la carne. Mira. Ajá. Y eso, lo demás, lo vuelvo a moler. Sí, le vuelvo a moler. Le sobra el limón. Me escuché. O sea, va apretándolo y le va poniendo un poco de pan rallado. Pan ralladito. ¿Qué grosor más o menos tiene que quedar? ¿Qué grosor más? Ay, niña. Eso no, es que según al gusto de cada uno, ¿no? Claro. Y la bolsita le pone para evitar que se pegue. Pegue. Piedra. Piedra. ¿Podemos hacerlo en piedra o con eso? Sí, también. De fierro que venden. En maderita. La misma que tienen ustedes, ¿eh? Sí. No hay problema. El problema es que apane. ¿Viste? Pero es que me estaba contando que no tiene que ser tan, tan delgadito para que no se pierda el sabor. Sí. Delgadito no tiene que venir. Cuando es silpancho es más delgadito, ¿no es cierto? Que se lo hace o igual del mismo grosor? Yo lo hago igual. Ay. Sí, otro come muy delgadito, ¿no? No sé. Pero yo lo hago porque delgadito no se seca y, no sé, a freírlo. Es como un charque. Sí. Y un poquito grueso, por lo menos, da gusto de comer esa carne, ¿no es? Ajá. Delgada no, pues. Miren, este es el grosor que tienen que tener las hojitas del falso conejo o del silpancho, si ustedes van a hacer. La verdad que son delgaditas, pero no son tantos para que no se pierda lo que es el sabor. Ahorita le acabamos de añadir la arvejita. Después de la última vez que le pusimos agua no le volví a poner, ¿no es cierto? Sí, la aumentó un poquito más. Sí, la aumenté. Más o menos, en total, ¿cuánto usted piensa que se la aumentó? Casi una taza y media. En total, desde que está el ahogadito a allá. Sí, una taza y media. Está cociendo papel mando, ¿no ve? Ajá. Perfecto. Y bien tapadito y el fuego, ¿cuánto? ¿Fuerte o...? A mínimo. A mínimo. A mínimo, porque... A fuerte solo es cuando se lo dora, ¿no? Sí. Cuando le pones ya la cebollita o el lajito, todo. Ya. Puede ser un poco más y a mínimo. Aquí está deshaciendo el ajo, ¿no? Sí. Pimientita. Dulce. ¿Y ya le gusta pimienta? Dulce, dulce. Tres bolitas. Tres bolitas. Para la cantidad que vamos a ocupar. Sí. Y si no tenemos batán, ¿lo podemos triturar? Pero ahí molida, pues. Ah, no, pero... No, también lo trituras. Con el ajo. Sí, con el ajito. Basta. Ah, y esto ya lo vamos a sacar en una cucharita, ¿no? Sí. Aquí ya le añadió el ajo y la pimienta que acabamos de triturar. Sí. Sí. Y esta albergita, ¿cuánto tarda más o menos en cocinarse? Que después no sabemos, ¿no? Hay que probar nomás. Sí. No va, sacarle y... Y podemos echarle ya la arvejita que viene picada para que... No, no picada, la que ya viene cocida para... Sí, sí. Que cosemos previamente para... Pero eso para cuando la saques no se la vas a echar. Ah, ya se apaga y se echa ahí. Ya está todo bien hechas. Y aquí es solo porque como está cruda. La cosita, ¿verdad? Entonces aquí tenemos fideíto. ¿Qué se llama este estilo de fideo? Eso se llama... Fosforito. Le dicen fosforito y lo único que hizo fue ponerle aceite y freírlo hasta que quede doradito. Se le pone agua para que hierva y nada más. Pero también ocupan otro estilo de fideíto que es más chiquitito. Hay... Toda clase, ¿no? Hay diferentes modelitos. Sí. Y no importa cualquiera. No importa, porque usted gusta, ¿no? Puede ser grandes, pequeños... Puede ser también el... Las dos, que el fideo es dos, que tal vez es muy rico con estas cosas. Ajá. Cuando hierva el agua, no le pone aceite nada, ¿no? Al agua. No, no, no. Solo con el aceite que tiene ya el fideo. Sí, sí. Nada, nada de aceite al agua. Hay veces a la pasta ponemos para que no se apegue, ¿no? Pero ahora ya no se apegan a las pastas. Ellos están cocidas, parece. ¿Y cuánto tiempo más o menos hay que dejarlo cocinar la pasta? No. Esto una media hora. ¿La pasta? ¿Hasta que cueza? Claro. ¡Wow! Lo que hablamos con la señora Vicky es que este fideo usualmente se lo es un poco más tiempo por el hecho de que como está tostado, está más durito, ¿no? Ajá, más durito. Perfecto. Entonces, la señora Vicky nos dice que si podemos conseguir la arvejita que es blanca, tarda menos en cocinarse, ¿no? Sí. Sí. Y ella la parte que todavía está un poco durita. Sí. Entonces, en el mismo sartén donde fritó el fideo, va a ser la carne. ¿Eso por qué le va a dar más sabor o simplemente para no estar ensuciando tanto? No, para no ensuciar mucho. Sí. Y la cantidad de aceite que usted vea necesario para... Sí, necesario. Y según va la carne chupándoselo, ¿no? Entonces, otra cosa que dice la señora Vicky es que pongamos la carne una por una. Ajá, una por una. Y el aceite tiene que estar bien caliente antes de poner la carne. Sí, 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 cabrón. Ya está. Me imagino que por ser medio delgadita no necesita tanto tiempo para freír, ¿no? No. Sí. ¿Usted les va dando vuelta y vuelta cada ratito o lo deja un rato ahí? Bueno, para nomás, a los lados hay que sacarlo porque va a coger en el otro, ¿verdad? Y eso es para que también no se seque demasiado. Sí, pues seca. Y eso lo que hace es simplemente para evitar que no esté con tanto aceite. Para que no chupe tanto y ahí lo pone en una bandejita. Sí. Son solo un par de minutos por lado, ¿no? Sí. No necesita mucho. Eres gruesita, ¿no? Si te das cuenta. Sí, no, no es tan delgadita. Delgadita ya no hay que comer, pues. Delgadito. Sí, sí. Y así es como quedan. Como pueden ver, no quedan tan doraditas porque si las dejamos más doraditas se van a secar y se van a endurar más y como todavía falta que la pongamos a hervir con la salsa, entonces ahí va a terminar de cocerse. Pero así tienen que quedar. No doraditas, pero sí que veamos que estén un poco cocidas. Muy poquito tiempo en el sartén y como pueden ver el grosor es bastante delgado, pero tampoco mucho. Miren como ya es pesado. Así es la cantidad de líquido que tiene que ser. Así espesito. Claro. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle, ir poniendo las carnesitas. Y que cozan, ¿cuánto tiempo más o menos? Nada más que un cinco minutitos y eso sería mucho, ¿no? Que le pase el sazón. Un poquito, un poquito el sazón del jugo. Un poquito. Un poquito. Entonces, ahorita simplemente lo ponemos, las carnesitas, las pone todas usted de bolsa. Sí, todas. Y ahora otra cosa que la señora Vicky dice es que cuando usamos la cebolla, la redondita, puede ser que todavía nos quede muy picantita por la cebolla. Sí. ¿Qué hacemos en ese caso que nos quede picante? Un poquito de azúcar. Un poquito. Solo un poquito para que contrarreste lo picante de la cebolla. Sí. Y porque usualmente cuando es rallada no se necesitaría, pero si la picamos, sí, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces esto simplemente ya es empezar cinco minutitos que hierva y poner en el plato y ya está. Ya está. Gracias por ver el video.